¡Ahí está! Señoras y señores, estamos de regreso en La Caminera por Hexa FM. Ya llegó, enfundado en un cuero completo, de pies a cabeza, oliendo como entre sudor, loción y testosterona. Yo llegué y empecé a... lo saludé y empecé a ovular yo. Sí, sí. No entiendo por qué. Sí, yo tengo que cambiar de bragas. Sí. De bragas. Que yo, tú estás hasta Colorado. No, yo no, o sea, yo no puedo ya ni parar, me da pena. Nada más no decir quién es, pero ¿llegaste en motocicleta? A Wilford. No, man. A Wilford en moto. No, manches. Sí, sí, sí. ¿Qué crees? ¿Que el casco eres de patineta o qué? No, manches. Sí, sí, sí. ¿Cuánta testosterona? De scooter. En un... Y está aquí para hablar de todos los temas, señores. Sí. Porque los temas, a diferencia... Pero casi no hay tema ahorita. Casi no trae, ¿eh? Casi no trae tema. Está con nuestro Sergio Mayer. ¡Bravo! Oye, feliz de la vida, papá. Finalmente, sin más, estar aquí en La Caminera con ustedes. Bienvenido. Yo soy fan, los escucho. De verdad. ¿En serio? Este estación es de mis preferidas y siempre escucho desde la mañana, desde la mañana hasta en la noche. ¿Sabes qué? Qué amable. No sé si sea cierto, pero te creo, Sergio Mayer. Yo te creo. Por supuesto que sí. Desde la mañana con Cárdenas arrancamos. Sí. ¿Cómo no? Ah, qué chulada. Con Jessy lo escuchas, Jordi. Así es. No, pues Jordi, imagínate, mi brotherzazo y todo. Así que, gracias por la invitación y aquí estamos con Tocho Morocho en La Caminera. ¿Qué se siente nunca en tu vida sentir ser feo? Esa es mi primera pregunta. Buena pregunta. Es mi primera pregunta. Y muy interesante porque creo que no es el caso de ninguno de nosotros. Sí, exacto. Con todo respeto. ¿No de ninguno? No, no, no. Yo les preguntaré esto a ustedes, más bien. ¿Qué se siente ser feo? ¿Qué se siente ser feo? ¿Qué se siente ser feo? Se debe ser complicada la vida. ¿Se siente feo? ¿Sí es feo? ¿Es feo ser feo? Yo me baño con los ojos cerrados para no verme. O sea, ¿cómo te peinas? ¿Te ves así y dices, güey, qué onda? ¿Así tengo que salir a la calle? Yo por eso amo tanto a mi esposa como... Porque es un acto de caridad cada vez que hacemos el amor. Y casi te pregunto, ¿cómo te peinas? No, pues no es que no nos peinamos porque no tenemos pelo. No tenemos pelo porque somos feos. Porque somos de nuestra fealdad. Pero eres muy atractivo. ¿Y desde qué edad tú dijiste, sabes qué, siento que estoy guapo? Ay, híjole. Ahora sí me la pusiste dura, Capi. ¡Ah! ¡Verdale! Ay, bueno, una de calcio. Para que veas qué se siente, Sergio. Sí. No, bueno, cuando estás chavo, pues sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú imagínate, hay cosas que no son. Yo se lo platiqué a Jordi por primera vez. Pero yo nací en la colonia San Lorenzo Chicotenca. Ahí en Iztapalapa. Sí. Por el Cerro del Peñón. Entonces, imagínate, a nosotros nos veían así como los güeritos. Sí. Y nos costó mucho trabajo porque teníamos muchos problemas ahí con la raza, con la banda, que es de donde realmente crecimos, mis hermanos y yo. Y nos teníamos que estar poniendo el tiro ahí para defendernos porque de verdad nos iba como en feria. Nos daban, cada rato nos agarraban de bajada. Y así aprendimos a defendernos. Es que con qué derecho estás, guapo. Oye, ¿qué te pasa? Yo estoy ahí bien a gusto en mi barrio y llega un vato guapo. No, pero no llegué ahí. Yo ahí nací, papá. Yo soy de ahí. O sea, ahí nacimos. Ahí por la cabeza de Juárez. No. Que antes eran basureros. O sea, la neta, esa colonia de verdad estaba... Y no me da pena decirlo. De allá venimos y estudié en la escuela Manuel Cetello, una escuela de gobierno. Y sí nos teníamos que rifar para defendernos porque nos daban con todo. Oye, y aplicabas la de... Pero en la cara no porque estoy guapo. Pero en la cara no, por favor. Y siempre corría. Sí. Ahí agarré buena condición porque tenía que estar corriendo siempre. No, oye, y no tengo claro esto. ¿Cómo empezó Garibaldi? O sea, a lo mejor lo has platicado, pero yo no tengo este dato. Haz un resumen en 30 segundos, por favor. No quiero hacer unas historias engarzadas de Garibaldi. Se encuentran Luis de Llano con Oscar Gómez en un avión. Oscar Gómez traía un reel que acababa de grabar con música mexicana. Sí. Y lo acababa de grabar en España. Se conocieron. Digo, ah, joder, tú eres Luis de Llano, qué chingón. Mira, y este... ¿Por qué no buscas a ver qué haces con esto? Y le da cuatro mixes que duraban 15 minutos de pura música mexicana. Ajá. Y de repente Luis dice, pues, ¿sabes qué? Le tocó hacer a Luis, a Televisa, la Miss Universo en Cancún. Sí. En esa época. Y Luis dijo, bueno, pues, es Cancún, Miss Universo, nos toca, somos sede. Vamos a hacer la noche mexicana. Pues vamos a hacer una noche mexicana con mucha gente. Fíjate, el primer Garibaldi éramos como 17. Porque también estaba... No manches. También estaba Caló. Los Caló nos pusieron las primeras coreografías. O sea, Caló fue coreógrafo de Garibaldi. Los cuatro chavos de Caló, menos Claudio, nos pusieron las coreografías. Más Garibaldi, más otros bailarines, éramos como 15, 16. Era el noventas Pop Tour, en los noventas. Haz de cuenta. Sí. Y fue un éxito, fue Miss Universo 89. Ahí nace Garibaldi y Luis, y Luis de Llano ve y dice, ay, güey, esto está bueno, funciona. Se ve bonito. Pero éramos como el ballet de Amalia Hernández moderno. Ok. Esa es la realidad. Y entonces dijo, pues, vamos a ver. Y Arturo, digo, el señor Velasco dijo, pues, que vengan a Siempre en Domingo. Fuimos a Siempre en Domingo, pero ya hizo una selección, Luis, y dijo, a ver, pues, nada más ocho, dos, cuatro parejas. Y de ahí, pauca, arribó totota. Y como la música estaba hecha antes, ay, que no cantan, que la chica, ya sabes. Sí. Este, y bueno, así estuvimos una buena temporada. Y sí, los discos los mandaban de España. Pero Garibaldi, agarramos una época que tuvimos que cantar en vivo. Acuérdate que fuimos a Viña del Mar dos veces. En Viña del Mar no puedes ir a chaquetear ahí. No, no, no. Y tenemos dos gaviotas de plata. Te bajan ahí. Te bajan. Ahí han ido grandes cantantes y los bajan. Oye, pero tampoco no era de mucho reto. No, no. No es complicado que el que te la pongo te salga desafinado. No, no. Ni el, bueno, sí, el Indie Island of Jamaica no es fácil. A ver, vamos. El Everybody Loves Banana, o sea, tiene su complejidad. La bonita primero sube y luego baja. Sí. Claro. O sea, cuando sube y baja, se te sale el aire. Oye, si yo fuera Flor Rubio o algún periodista de espectáculos, ahorita me estuvieran lamiendo los bigotes. Claro, hay mucho, hay mucho. Porque ahorita tú estás on fire, Sergio. Oye, pero no tiene bigotes Flor Rubio. No, yo, yo, yo. Ah, ok. No, 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 no. O sea, de forma figurada. Fue una expresión, claro, claro. Como un depredador. Ah, ok. Vaya, porque ahorita te están buscando muchos medios para preguntarte muchos temas. Sí. ¿Cómo lidias con eso? Pues mira, yo siempre he dado la cara a todos los medios, pero también soy selectivo. Si hay algún pseudo reportero que considero que no tengo por qué darle la entrevista, no tengo por qué darla. No, ¿por qué? La gente y los reporteros y los periodistas tienen el derecho a preguntar y tienen además la obligación, es parte de su trabajo. Pero nosotros también tenemos el derecho a ser excluy, a excluir y decir a ti no, a ti sí. Y yo difícilmente dejo de responderle a una persona. Yo siempre doy la cara a todo mundo en todos los temas. Yo nunca digo, este tema no lo toques, no hables de esto, no me preguntes de aquello. Y te lo pueden decir. No hay una sola persona, un solo reportero que me ha entrevistado que yo le ponga algún límite de algún tema. A mí no me importa que me pregunten porque no tengo nada que ocultar y siempre he sido objetivo, he sido claro y siempre la verdad me asiste. Oye, pero últimamente esa paciencia se ha puesto a prueba, mano, o sea, le han rascado los huevos al tigre, mano. No me refiero, o sea, yo te he visto, porque yo en TikTok me entero de los chismes, en TikTok he visto que tuviste un encontronazo con un reportero, con una cabellera hermosa. Sí, 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 con la pájara Peggy. Sí, sí, sí. Sí, cómo no, digo, como no me sé su nombre, sé que él estuvo en México y fue la pájara Peggy. Ajá. Y nada más que nunca se quitó la máscara. Él sí te alcanzó a alterar, vaya. ¿Sabes qué pasa? Él, de manera sistemática, ha sido muy agresivo conmigo y con mi mujer en sus programas y siempre ha faltado al respeto. Ok. Y yo creo que hay límites y no podemos permitirlos, no podemos seguir permitiendo ese tipo de actitudes. Además, yo cuando pasé la alfombra roja ahí en Los Ángeles, atendía a todos y a cada uno de los reporteros. Cuando terminó la alfombra roja, él no iba como reportero, ni siquiera llevaba micrófono y de repente le pasaron ahí una cosa ahí que parecía consolador, que yo creo que lo traía en la bolsa, y según él era su micrófono, porque empezó con eso a atosigarme y a ponérmelo en la cara y muy agresivo. Y además yo no lo quería responder y siguió insistiendo y tuve que hacerlo un poco para atrás porque estaba con el micrófono muy cerca de la cara. Entonces, ay, es que me lastimó, es que me golpeó. Ahí están los elementos. En Estados Unidos, evidentemente, y sí, la ley dice que no puedes tocar a una persona de manera imprudencial. Sin embargo, sí te lo permite siempre y cuando sea defensa propia. Ok. ¿Sabes a mí lo que me espera ese video? ¿Por qué no abren la pinche puerta? ¿Verdad que te pone nervioso? No, esa puerta. ¿Habrá la pinche? ¿Has visto ese video? Sí, sí, sí. No he tenido el... Un video donde lo están persiguiendo y se ve, bueno, Sergio como que está evadiendo ahí. Llega una puerta y tú dices, ahí se acabó el conflicto. Claro. ¡Estaba cerrada la puerta! No, cerrada. La ley de Murphy, güey. La única puerta cerrada y no abría. Y este cuate seguía insistiendo y dos veces me pegó con el micrófono cuando quería meter ahí su... Y eso, y creo que debe de haber límites y debe de haber respeto. Y si nosotros no exigimos ese respeto y ponemos un límite, este... Ya, o sea, con mucho gusto confrontaré, iré si es necesario, este... si es que soy requerido por la autoridad allá y no tengo ninguna preocupación porque te repito que no tengo nada, nada que ocultar y cuando dices que no me quiso responder a él, por supuesto que a él no le quise responder y ese es el problema. A los... a ese tipo de reporteros que se dicen reporteros, este... cuando no les doy entrevistas, la agarran con una tirria y con una fuerza y... y se van como hilo de media, pero nunca me he preocupado, fíjate, hay un dicho que dice que lo que no te mata te fortalece. Oye, ¿cómo le haces como de repente para... para aguantarte? Porque evidentemente si hay alguien que te está provocando y provocando y provocando, de repente, pues como cualquier ser humano, puedes reaccionar de mil maneras. O sea, está el caso de... de Eduardo Yañez. A mí me pasa, ¿verdad? Es que además... Sí. Tú eres puro culo, no vínculo de nada. Pero además me compararon con él y digo, mi respeto es para Eduardo porque llega un momento en que te sacan de quicio, pero si te das cuenta en el video jamás le... jamás le falta el respeto, yo no le... no lo insulto, solamente lo confronto y lo... y lo enfrento y nunca le digo yo absolutamente nada, tampoco. Pero... pero yo creo que... que llega un momento en que de verdad debemos de poner un límite, no podemos seguir permitiendo las faltas de respeto, las burlas, el bullying. Dentro de su programa se caracteriza por hacer bullying y él se autonombra reportero, me parece una falta de respeto para los reporteros que tienen su carrera, su licencia y que hacen su chamba en la calle. Entonces, este... no me preocupa, estoy tranquilo y... y nos veremos... me encontraré con la pájara Peggy nuevamente en marzo, si es que tengo que ir. Sí que sí. Sí que sí. Sí que sí. Sí que sí. Porque aparte la prueba, la... la paciencia de Sergio se ha puesto a prueba desde... sólo para mujeres, mi Fran. Guau. Desde ahí era sediado por... por... por todo tipo de seres humanos. Claro, desde ahí que... ahí dice sólo para mujeres y usted no se puede meter, señor. Sí, señor. O sea, desde ahí ya había la... ¿Sabes cuántas veces sacamos al Capi del show? Que llegaba con peluca, llegaba con... Sí. Llegaba... Soy la mamá del Capi. Sí, sí. Soy la mamá. Y... y con las patas peludas. No, güey. A mí no me... y aparte con... lleno de tatuajes. La mamá del Capi no dice que es la mamá del Capi. Sí, claro. Sí. Digo, obvia... obviamente iba sin sostén y se... te dabas cuenta de mi vida, ¿verdad? Sí. Oye, Sergio, eh... tenemos que poner una rolita para... para que te tranquilices porque ya estás enojadísimo. Ya, ya me estoy prendiendo. Ya está golpeando la puerta. Así que no me hagan preguntas que no... que me incomoden porque doy cachetado. No, relájate, relájate. Ponte una rolita para aligerar esto. Órale, pues esta es perfecta, ¿eh? Para aligerarnos. Se llama Julia de Lagos con Lazo aquí en La Caminera a través de Hexa 104.9. Quédate otro rato. Tómate otra. Tómate otra. Ya estamos de regreso en... La Caminera. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Prepárate, Sergio, para abrir... abrir tu panorama intelectual, rascarle ahí en lo más profundo de tus sentimientos. Ah, ya me había espantado. No, 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 no. Ah, ok. No es... esto es un masaje prostático, esto es... esto es una sección que nos obliga a pensar. Claro, claro. Sí, a veces tenemos comezones tan profundas... Que solamente se pueden rascar hurgando el cofre de las preguntas súper trascendentales en el fondo. Ay, 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 ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, es que cómo pesa. Ese cofre se ve que sí trae... Que te recomiende algún tipo de ejercicio, Sergio, que está muy bien físicamente. No, ahorita ya no puedo recomendar. ¿No? No, ya. ¿Estándo mal o qué? ¿Qué? No, ya, yo tengo 55, amigo, ya. Pero, o sea, ¿cuáles padecimientos traes ahorita? Top 3 de padecimientos de Sergio Mayer, físicos. ¿Estreñimiento? ¿Cómo estás? A todo dar, no tengo problema. Fíjate que la rodilla... La rodilla, la cara. La rodilla, típico, por haber hecho ejercicio tanto tiempo, jugué a fútbol americano, voleibol, paracaidismo. En el paracaidismo me rompí la rodilla. No, man. Sí, ahí está. Aterrizando, toma la cachita. Pero aterrizó sin paracaídas, fíjate. Es lo único que le pasó. Sí, exactamente, por hacer ejercicio. No, pues sí, estás por lo menos mejor que yo. ¿Sí? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 35. Puta, te llevo 20, papá. Híjole. 27 veces acabado. Sí, es... Sí. Ánimo. Tú vas los 35, ¿y con quién andabas? Creo que andabas soltero. ¡Ay! Andaba ahí. Soltero, soltero. Era mi mejor momento. Que te la pongo y luego te la pongo allá y te la pongo acá. La banana. Sí, yo no he sido muy mujeriego, contrario a lo que piensan o dicen. Yo no soy... Siempre he sido muy... Enamoradizo. Muy enamoradizo y muy leal a mis novias. ¡Qué hermoso! Así es. Pues tenemos aquí todas estas... Estas preguntas completamente aleatorias, generadas en una supercomputadora que tenemos aquí en Hexa. Sí. Y bueno, la primera pregunta dice... ¿Qué cosa jamás haría Sergio Mayer por dinero? Sexo. Sexo por dinero. Jamás haría sexo por dinero. Oye, y cuando estaban ahí en Solo para Mujeres... Sí te llegaban. Sí, llegaban mujeres y les ofrecían varo para... Pues fíjate que así como ofrecer varo no llegaban y te tiraban toda la onda y eso, pero uno de los requisitos dentro del reglamento de Solo para Mujeres era eso, que estaba prohibido cuando andábamos de gira y te lo puedo decir cualquiera de los chavos, ¿eh? Estaba prohibidísimo cruzar esa línea. Ya lo que hicieran ellos en su vida privada, después fuera del show y de que ya no estábamos en esa ciudad, podían hacer lo que sea. Pero si rebasaban esa línea, había consecuencias económicas y también legales. ¡Guau! ¿Qué tal, eh? Eso pocos lo saben. Eso pocos lo saben, ¿eh? Es que fuerte trabajar, imagínate. Ahí está, Sergio, que por cierto, eres el crush de mi esposa, me dijo. ¿Han servido? Sí, te acabas de enterrar. Sí, sí. Mándale un fuerte abrazo con todo respeto y cariño. Saludos, muchas gracias, Sergio. Nada, te paso el recado. Gracias. ¿Cuál es el peor chisme que te han inventado? ¡Uy! No, es que sí... El peor chisme que te han inventado. Pues mira, es que estamos con todo ahorita. No acabaría nunca, no acabaría nunca. Entre esto que acaba de pasar, que golpeé a un reportero, acaban de decir que... Ah, han dicho que soy corrupto por haber ayudado a una menor de edad, que hice tráfico de influencias. Muchas gracias, me han dicho que ahora con lo del libro de Anabel Hernández también, y que siempre confronto las cosas, ¿eh? Lo de Anabel Hernández, que me quedaba yo con las regaleras de José José, que hasta hoy, después de dos años y medio, nadie ha tenido los elementos para comprobar lo que dicen. Y siempre confronto y digo, a ver, aquí estoy, denme los elementos, díganme con hechos, a ver, aquí está. No ha habido nadie, jamás de todo lo que me han dicho, y siempre he estado, he sido víctima de calumnias. ¿Y saben qué pasa? Por ejemplo, en México no está tipificado en el Código Penal la calumnia y la injuria. Entonces, pues, te vas por la libre. Te vas por la libre, y cualquier persona que dice que a través de una investigación o a través de una fuente, pues, a mí me dijo el primo del amigo que, pum, lo hacen revistas, lo hacen reporteros, lo hacen, este, y se escudan en eso. Entonces, y te metes en un pleito legal y dura dos, tres años, y lo único que consigues es que te ofrezcan una disculpa. Claro, y esos dos o tres años el titular ya existió en medios. Y ya vendieron, y ya, ahorita, lo que le está generando a este cuate, a la pájara Peggy, lo que le está generando en sus views, por los videos que subió, revísenlo. Lo hace por rating, lo hace para tener views. Y te voy a decir algo, volviendo un poquito a ese tema, me parece muy delicado, que siempre esté provocando a las agresiones. Es misógeno, habla muy mal de las mujeres, las agrede, y también en el video dijo, ningún mexicano va a venir aquí. A ver, que hable de mí, yo afronto mi situación y mi responsabilidad. Pero, ¿por qué hablar de los mexicanos? Los mexicanos aquí no van a venir a Estados Unidos, cuando el estado de California es el segundo lugar con más mexicanos en el mundo. Es una extensión del país. Y se pone a decir y a generar odio hacia los mexicanos de una manera, de verdad, que no podemos permitir, de por sí el mundo ya está con una situación de tensión muy fuerte. Y este, con sus comentarios, deberían, los mexicanos deberían justamente de meter en YouTube y en Twitter y en todo donde él participa, que le bajen, porque está incitando a la violencia. A las mujeres las agrede, les falta el respeto, pero bueno. Oye, hablando... Pregunta. No, nada más quería preguntarte ya nada más como para dejarlo. Lo del libro con la periodista Anabel, o sea, ¿cuál es el caso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que estás haciendo para defenderte? Mira, yo te voy a decir algo. Eso del libro tiene 12 años. Hace 12 años también lo sacó en un libro y mencionó lo mismo, exactamente lo mismo. Y dijo que había una investigación de la Siedo, o Seido, no me acuerdo qué era en aquel momento. Yo fui a la PGR, a la Seido, y dije, a ver, aquí estoy, quiero saber si hay una investigación. No hubo nada, hice una conferencia de prensa y dije, aquí estoy. A mí jamás me han convocado, me han llamado a declarar, a preguntar, ni siquiera como testigo de nada, de nada. Esta mujer merece todo mi respeto como periodista de investigación y periodista de ese tipo de temas. Y no tengo duda que ella haga su trabajo. De quien tengo duda es de quien le dé la información. O sea, ella puede hacer una gran información y decir que tiene fuentes, pero de ahí a que creerle a un delincuente o creerle a un sicario, me parece delicado. Porque en mi caso, cuando pone ahí en su libro que yo, lo que me unía con la Barbie era las mujeres, el dinero y las fiestas. Híjole, yo tengo 37 años de carrera. Yo empecé en el 80 y, antes de Garibaldi, en el 86. Entonces, ¿cuándo me han visto a mí en una fiesta, en un antro con mujeres, alcoholizado, o las fiestas de las que hablan? Jamás. Y yo se los dije, a lo mejor me están confundiendo con Charlie porque él ya reconoció que él sí era entrero, que iba a los lugares y que lo llegó a encontrar en algunos antros. Charlie sí, él ya lo reconoció. No, incluso meten a mi mujer y fíjate, en la política no hay coincidencias. Desde que yo dije que estaba interesado en ir por la jefatura de gobierno, por la senaduría, a partir de ese momento me han caído una cantidad de ataques y de ataques y de calumnias. Y como ven que no pasa nada, ya están involucrando a mi mujer, como pasó ayer en este evento y también como pasó, como pasa en el libro, porque este libro dice exacto, es copy-paste de hace 12 años. Lo vuelve a retomar y lo único que hace es poner que mi mujer también iba conmigo. O sea, a ver, ya hace 12 años se habló y ya no pasó nada y ahorita otra vez lo toma. Lo que me llama la atención es que ella tenga más información, incluso que la PGR o que la Fiscalía o que la Ciedo y que ella está obligada, si tiene información de algo ilícito, de hacer la denuncia. Cualquier mexicano que sepa de un acto ilícito, y eso lo dice el Código Penal, estamos obligados a hacer la denuncia, porque si no te conviertes en cómplice. Entonces, yo aquí estoy, ¿eh? Confronto y doy la cara siempre porque la verdad me asiste. Ahí está, perros, eso. Toma la cachita. Fíjate, yo aquí tenía el papelito de quién es solo para mujeres, era el más dotado. Era la que seguía. Híjole, pero... ¿Quién es el más dotado y el más popular? Te puedo decir, el más vergonzoso era... ¿Quién? Híjole, fíjate que Johnny de... ¿El Menudo? ¿Ah, sí? ¿Wow? ¿Johnny? O sea, nada menudo, ¿eh? Menudo. Nada menudito. No, el Johnny traía lo suyo. Venudo, más bien. ¡Ah, qué básico! Era el Johnny de Venudo. No, Johnny, sí. Un saludo para el Johnny, ¿eh? Sí, fuerte abrazo, fuerte abrazo al Johnny. Big Johnny. Al Johnny, Johnny lo veía porque, wow, decías... Súbete a mi moto. Decías, no, mejor me bajo. No, mejor no voy atrás. Sí logró ser más polémica aún la pregunta. Pero fíjate, qué casualidad, qué casualidad que a ti, mi capi, te tocó esa pregunta. Saber quién era el más dotado. Sí, te juro que qué casualidad. Ni dice ahí, capi. Ni dice eso. Ni dice eso. No, dice quién bailaba mejor. Ah, sí, es cierto. Oye, gracias por venir a la caminera, mi Sergio. ¿A poco ya? Sí, ¿no? ¿Te preguntó lo que hice? No, no me digas. No, que se quede. O sea, vengo desde tan lejos en moto y todo para... Se quede, hombre. No manches. Yo creí que se iban a tocar temas acá con todo. Ah, ¿quede más? ¿Qué hacemos? ¿Chilaquiles verdes o rojos? Uy, Fran, estás loco. Mezcladitos. ¡Ay, guau! Está loco este vato. Y con crema. Fue penal el golpe que le dieron al delantero del Pumas este ayer. Ahí sí te voy a fallar, como no soy pambolero. ¡No se comprometió! ¡Da la cara, Sergio Mayer! ¡Da la cara! ¡Tibio, tibio! ¡Da la cara, da la cara! Gracias, Sergio, por estar aquí. Gracias. No sé si sea necesario, pero tus redes sociales siempre funcionan. ¡Claro que funciona! Y además estuve anunciando, arroba sergiomayerb, de bueno. Iba a decir de burro, pero luego se malentina. Sergio Mayerb. No, si fuera Johnny, sí, claro. En todo, en Twitter, en Instagram y en Facebook también, que apenas lo estoy abriendo. Pero ahí estamos respondiendo a todos y estamos en contacto. Y gracias, felicidades por su programa. La neta, me encanta y qué bueno que tengan su rating y que vayan con todo. Oye, hay una encuesta en Twitter que cuál canción es la favorita de Garibaldi. Está La Ventanita, está Que Te La Pongo, está Banana y está Martelena. ¿Tú cuál elegirías? Yo te puedo decir que la más... ¿Tu favorita? Mi favorita, yo te diría que Banana, que es La Bolita, porque esa canción es la que vendió más de un millón de copias. ¡Wow! Eso, Sony nos lo dijo, fuimos los primeros grupos, el primer grupo de Sony Music en los ochentas, noventas, que vendió un millón de copias. Si tenemos disco de diamante, ya te imaginarás, el de oro eran cien mil, luego platino doscientas cincuenta mil y así era. Y pocos tienen, pocos tienen un disco de diamante y Garibaldi lo tiene. Oye, ya largamos esto, diría Johnny, pero nada más rapidísima. La última, se van a juntar otra vez este Garibaldi, estuvieron en el noventas Pop Tour y ahí estuvieron juntos, van a... Si el público lo pide, ¿por qué no? ¡Eso! Mientras el público no deje de aplaudir, a poco no. Garibaldi no deja de... Vamos a ver, déjame ver, porque coordinarlos está cañón. Pati vive en Los Ángeles, Katy en Cancún, Luisa en Los Ángeles, que ya viene para acá. O en Miami. Pero no tiene nada que hacer. ¿Eh? No tiene nada que hacer. Pues eso sí, ahorita vamos a aprovechar que no tenemos nada. Bueno, amigos, continuamos en La Caminera. Gracias, Sergio, por estar aquí. Gracias a ustedes, Papá Ríos, y saludo a todos sus radioescucha y mis respetos por su programa. Continuamos en La Caminera, ponte una rolita. Órale, mariposa traicionera de Maná, maripazo traicionera de Maná y Alejandro Fernández aquí en La Caminera. Regresamos.